El Espíritu Santo Cierto es que hemos pasado por la vergüenza De ver a puertorriqueños nacidos aquí Que se han ido a un tribunal yanqui a jurar Que por ser ciudadanos yanquis matarían a los nacionalistas Cierto es que hemos pasado por la vergüenza De ver a españoles nacidos en España Que han ido a un tribunal yanqui a jurar A jurar, a renegar de su estirpe española Cierto es que hemos visto aquí En la llamada Universidad de Río Piedra Catedráticos, llamados catedráticos hispanoamericanos Renegando de su nacionalidad, de su estirpe y de su cultura Y cansonando el macaneo y el padeo Del estudiantado noble y grande Cierto es que en ese mismo centro Hemos visto españoles, gente nacida en España Que han bebido las fuertes pristinas de nuestra cultura Y que por un miserable sueldo A pesar de ser desterrados en su patria Vienen aquí a ser de esclavizantes, de capataces Para dirigir y poner un bozal A la juventud noble y grande de Puerto Rico Catedráticos, llamados catedráticos hispanoamericanos Hemos visto toda habilidad en nuestra cancha Cierto es Nosotros tenemos nuestro estirpe Tenemos nuestro estirpe como nacionalidad Nosotros no tenemos que ir a invocar apostolados de nadie Aquí tenemos la grandeza encarnada de un letán Aquí tenemos la grandeza encarnada de un ojo Aquí tenemos la grandeza encarnada de un ariflén Aquí tenemos la gran desencarnada de un deniego Aquí tenemos el sublime heroísmo de un Antón Giorgi De un Rosado, de un bozal Y grandes serán, y grandes serán las mujeres del mundo Pero aquí tenemos a una Mariana Bracetti Aquí tenemos una cantita de ponte Aquí tenemos las mujeres y los hombres Que pueden empuñar la bandera de Puerto Rico Bajo un fuego de ametralladora Y levantarla en alto Como lo levantó el Cristo hasta ahora Por eso cuando yo oigo estos peleles que andan por ahí Hablar de que aquí va a seguir la colonia Y que ellos son los grandes cocorocos De caña, azúcar y ron Pues de veras que dan fe Son anacrónicos Pertenecen a cuatro siglos A de la esclavitud La libertad los arrollará Y la libertad los va a enterrar contra su voluntad No hay que ser confrontado con ellos Si no la adora Tiene que suicidarse Porque la libertad los va a matar